Ella está mirando la pintada Toto, va a pintar, Toto Va a pintar Tome la pintura Toto Tome la pintura Ahora está buscando que le den ahí lecho ¿Está pidiendo algo Toto? Dice, ¿se usa de brazo para que le den algo? No, 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 no Hay leyeron? Toto, venga Toto ¿Le dieron, le dieron? Sí Toto, el decir lo es sigue dando a los niños después al CDI con el campeonato de marrontería y le traigan los el hijo de Toto tiene una cara parecida y usted es un tonto pero usted es el hijo de Toto que yo no soy el hijo de Toto pues tiene cara de Toto usted mire ríese y le doy ríese, ríese pura cara de Toto así ríese para que me quede parecido a un papá así va este man es cantante cántesela cántesela tranquilo Toto